¿No entiendes que ya no me gustas, ya no te quiero? ¿Qué no entiendes? No te voy a suplicar, si quieres lárgate Pues me voy a largar, pero te juro, te lo juro que te vas a arrepentir, te vas a arrepentir Estás loco, el que se va a arrepentir eres tú Por Dios que ya no me gustas, ni siquiera pienso en ti Desde hace tiempo que yo, ya ni me acuerdo de ti Por Dios que ya no me gustas, tampoco extraño tus besos Al contrario me aburrí de tus caricias de ti, de tus besos tan amargos Por Dios que ya no me gustas, ya no me gustas, ni para un rato Por Dios que ya no me gustas, ya no me asustan tus amenazas Vete lejos por favor, me aburriste con tu amor Por Dios que ya no me gustas Por Dios que ya no me gustas, tampoco extraño tus besos Al contrario me aburriste con tu amor, al contrario me aburrí de tus caricias de ti, de tus besos tan amargos Por Dios que ya no me gustas, por Dios que ya no me gustas, por Dios que ya no me gustas, ya no me asustan tus amenazas Vete lejos por favor, me aburriste con tu amor Vete lejos por favor, me aburriste con tu amor, por Dios que ya no me gustas Mi amor, perdóname por todo lo que te he dicho Tú dijiste que ya no me querías, ahora me voy ¡Ah!